¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico! ¡Yam, yam! ¡Esto acaba aquí! ¡Por fin nos encontramos, Tibiman! ¡Es hora de que tú y yo tengamos un combate final a muerte! ¡Ve despidiéndote! ¡Porque este es tu fin! ¡Maldita sea! ¡No puedes escapar! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Toma esto! ¡Eso es todo! ¡Toma esto! ¡Esto es mi golpe final! ¿Ya has terminado? ¡Pues toma esto! ¿Qué? ¿Sorprendido? ¡Oh, no! ¡Menuda batalla! ¡Ahora sí que me has enfadado! ¡Aparta! ¡Quita de Tibiman! ¡Y ahora! ¿Qué? ¿Dónde está mi arma? ¡Eh! ¡A ver si aguantas esto! ¡Eso no vale! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Menudo poder tienen los dos! ¡Esto es una batalla impresionante! ¡Eso no lo vi venir! ¡Yorica! ¡Creo que por ahora me retiro a Dios! ¿Eh? ¿A dónde ha ido? ¡Cobarde! ¿Y a dónde va el...? ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Eso no lo has visto venir, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te voy a destruir! ¡Es tu final! ¡Has fallado también eso! ¡Es mío! ¡Eso es tuyo! ¡Cómete esta! ¡Vaya! ¡Esto es muy interesante! ¡Creo que me lo quedaré! ¡¿Qué?! ¡Quítate en medio! ¡Ríndete Tibiman! ¡Este es tu fin! ¡Nunca puedes ganar! ¡Soy más poderoso! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Madre mía! ¡Jefecito! ¡Jefecito! ¡Vamos, amigos! ¡Teméisnos! ¡Porque ya hemos llegado! ¡A por ellos! ¡A vamos! ¡A por ellos! ¡Pues teserótico vestido! ¡Chuadlo! ¡Eso me duele! ¡Ah, pero mentira! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me cago todo! ¡No, no, no! ¡Ah, me voy a mentira! ¡Sí, me voy a mentira! ¡Aaah! ¡Habéis venido todos! ¡Pensáis que vais a ganarnos! ¡Y tú fuera! Pronto encontrarás tu destino, Tibiman. Un destino peor que la muerte. Un destino lleno de dolor erótico festivo. ¡He muerto! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Tú no estabas muerto? Me conoces bien, Papu, y sabes que nunca abandonaré a mis amigos. ¡Nadie perdonará esta traición! No tienes ninguna oportunidad de ganarnos. ¡Somos más poderosos! ¿Qué es esto? ¡Esto no puede ser! ¡Oh, vaya! ¿Te has sorprendido? ¡Ahora te voy a destruir! ¿Pero cómo? ¡Toma! ¡Vamos, ríndate! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No eres nada ni eres nadie! ¡Cómete esto! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¡Esto no me gusta nada! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Tengo que escapar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias.